Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo enfrentarte No me da vueltas, tú me descontrolas No, 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 pensaste Porque me la paso imaginando que Imaginándote Digo, vengasé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada minuto, cada segundo No doy la vuelta y tú me descontrolas Cada minuto, cada segundo Porque me la paso imaginando que Imaginándote Digo, déjase Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que la desbose Me voy con la manada pa' que me destroce Porque en la calle hay mucha pompe Eh, eh, siempre lo bueno se corrompe Eh, eh, pero no quiero a otra mujer aprovechándose Porque tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chiqui Nunca sola El hincho guardé mi cirula Las gatitas no me controlan Está sudando yo lo sé Pero me quieres una vez Solo pide que me dé My love, que te dé My love, que te dé My love, queЛz H lectín, el cabeza, nena, todas horas No sé cómo evocarte Sometime las vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Digo me casé, negra, y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada minuto, cada segundo, me da vueltas, tú me descontrolas Cada minuto, cada segundo, me lo vas Soy imaginando que, imaginándome Digo me casé, negra, y por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das, y llegue el dolor Sería un vagabundo, solo en este mundo Sin rumbo, sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das, y llegue el dolor Sería un vagabundo, solo en este mundo Sin rumbo, sin rumbo Te quiero, negrita, porque eres tan fría Sabes que entre todas, a ti te preferiría Y no me digas que, ya te olvidaste Nuestra locura que perdura, que perdura Ya no aguanto más No puedo más con esta soledad La felicidad Venga, que a mí me hace falta No lo dudes más Vente pa' acá Que la cabeza me hace ping, ping, pam Ya son las horas Ya no aguanto más Ya que me muero por tu amor ahora La felicidad me falta Sin ti no pasa nada No lo dudes más No lo dudes más Vente pa' acá Que la cabeza me hace ping, ping, pam, pam Y con la mano pa' arriba Y tumba Que la cabeza me hace ping, ping, pam, pam Ay, como dice el coro Que es, como dice el coro Que la cabeza me hace ping, ping, pam Oye Que la cabeza me hace ping, ping, pam, pam Que la cabeza me hace ping, ping, pam, pam Y que lo que tú quieras que haga Que lo que tú quieras que te diga Mamá Que la cabeza me hace ping, ping, pam, pam Como me quito la gana De grura Como me tiene agotado Que la cabeza me hace ping, ping, pam, pam Ay, dime cuándo y dónde ¿Por qué te lo escondes? Que la cabeza me hace ping, ping, pam, pam Una vez más Desde Ocea y Récord Afrocurva Con la combinación de la gana Yo, hey Yo, hey Yo, yo, yo A gozarlo Que la cabeza me hace ping, ping, pam, pam Que la cabeza me hace increíble Gracias por ver el video.